Vale, entonces ahí voy a guardar, no sé si he guardado, sí, salgo, bien, bueno, vamos a editar el cron, cdvar w y ya, ls, cd backups, ls, vale, y si te fijas, ahí me acaba de crear, bueno, una carpeta 2021 0706, eso ha sido antes de hacer ese cambio, esa modificación, antes de meter hora, minuto y segundo, voy a volver a hacer ls, vale, voy a ver el crontab, correcto, vale, ctrl x, pues voy a ls, igual tengo que recargar el crontab, vamos a ver, vamos a ver si reinicio el servicio, vamos allá, sudo service cron reload, ok, vale, vamos a recargar, ok, y ahí lo tenemos, y vemos ya como, pues tenemos esa carpeta con la fecha, con la hora, el minuto y el segundo, y si ahora vamos recargando poco a poco, pues iremos viendo como cada minuto crea una carpeta nueva y de esa forma, pues no hacemos, vamos a ver, un momentín, no hacemos una carpeta incremental, sino que lo que hacemos es una carpeta, perdón, al revés, no hacemos un machaque, sino que lo que hacemos es una carpeta incremental. ¿Vale? Bueno.